Es de cristal, yo dije, ¿qué me regaló? ¿Qué es de cristal? Pero jamás me imaginé que era el anillo. No, y aquí estaba aquí. Y aparte huele muy rico. También le pasé a esa bailarina, el que a veces baila con nosotros ahí. Y mira, se pospuso cada dos horas hasta que lo cancelaron todo el día en el aeropuerto. Así nos traían a nosotras, nos decían a Borbona, a nosotros ponemos en el aeropuerto. ¿Quién? A la Borbona. ¿Qué crees que nos decían? Ahí estaba, mire. En dos horas, en dos horas vamos a darles otra vez razón del, 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 del vuelo. Así venía Miravilla. Todo por culpa del pan. Ay, no se ve. No, así venía. Esta roseta muy fea. ¿De quién es? Ah, venía aquí a la amiga. Ay, está bien bonito. Ay, no, qué feo, no, si se fijan. Está bien bonito. Ay, amiga. Como el color que nos gusta. Pero la verdad es lo que me están diciendo, que qué opinaba y la verdad, este hombre sí te quiere y te trata muy bien. Sí. La verdad. Es que es lo importante que te traten, porque luego, ¿a qué quieres un guapo? Que te va a poner los cuernos. Lo mejor de esto es que los... Y huevones. Ese todo tiene huevón y no está guapo y te ponen los cuernos. Por ese perro. Tienes razón, él tiene la culpa. Ay, aquí venía. Toda amiga, un chavito bien portado. Ay, güey. Ah, perra. Y luego hasta boquillito. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Güey, eres cara de chuki ahí, güey. Ay, güey. Me da mucho ausencia. Luego no voy a poder... Ay, güey. No, basta de salir ahora. Tú dijiste, bebé. Ay, güey. y luego anda sin creída porque te vas a casar y nosotras no ya no tarda en pedirte matrimonio si me gusta y todo pero no pero ojalá yo quisiera un hombre como más aunque sea un día pero no haya tenido mucho así como el gusto de si me entiendes que ya lo veo muy como mi amigo y todo y todo le cuento ya se le cuento a quien me echa bravo eso sí eso sí es amor amor compartido con el severo que cuando la premia matrimonio nunca viene el andrés a mí ya le píjale que tú es con la belén pues ni se anima y nomás está ahí dando la qué bonita para los que no saben magda tiene el dinero aquí gracias a usted joven buenas a mi número severo con quien toca hoy ahora si vas a venir a grabar y ahora no se va a vestir de mujeres regáñalo no quien las almas hermana lo que vamos a ir de a las 10 pero a las 10 y media a ver si siento pero está mojado no quiere decir de dentro que te echas a los cautas que es lo muy tu look no quiere decir oye el producto intestinal severo por eso se limpia si te la creo si te la creo ya habíamos quedado hay que decirle a don charro dijo don charro iba a ir a dar yo le digo dile para ver si es cierto y donde no me lo voy a escuchaste si va el charro si voy porque no más iría yo de hombre si no lo es mentira ya habíamos quedado que esta semana se llevan dinero porque nos va a pagar pagar todas por partes iguales a ver dejamos que él pague la cuenta que te parece dejamos que el severo pague la cuenta pues esta noche nos vamos de andro con la buen cheese lovers y con la salma te vas a ir en caballero o en damas en caballero perfecto vaquero hombre será que me arregla así rápido no es que tengo es que tienes que hacer muchos truquitos no pero te ves bien así a mi siempre me ha gustado que te veas es que te he visto arregadito con tus saquitos y te fijas muy bien de hombre y es que la Marta no le gusta vernos de mujer no es que hay a ciertas personas que les quede a ciertas personas que no me gusta mucho de mujer de hombre de mujer casi no porque estas hijas no te quedas y se te ve la cola mira el de la vista de Fabi de doña Fabi de va bien borracha que andas con tu vestido azul que se entreñabas todo hermana eh la pinche perra no nos está grabando bien feo a la Gleis por eso no le ha dejado un cus porque tiene las manos bien ricas mira ahhh y por qué no me aparece él se equivocó se fue con la otra dejándome sola con este amor ah jajaja así como que uff me acordé de la así que lo más que tiemblas mucho tú no lo más que te tiemblas mucho es que ya así que jajaja mira también jajaja jajaja pero me ganas por muchísimos kilos jajaja jajaja ay con tu asatura necesitamos el anapar ay no ¿qué te pasa? tú cállate comparen comparen Con mi jefa no Con mi morrano Mira la otra cosa te queda mirando Wendy A que J invitar para decirle No es solo Si va acompañado Ojalá que vaya con la pala roja Para que veas como se besa con todos los strippers Ay te van a romper el corazón Ella es bien puta Ella es bien puta Soporta serio Bien atacado El busta mantilla Dice que te vale Le tiene miedo Te vale Pero dilo Que importa si Paula está con alguien No te vale madre Tu tienes tu novia Ya escuchaste Paula Rojas lo que acaba de decir el Severo Magdis bebe te amo La comadre te ve Ya vieron Se la vive en el hinche teléfono el Severo Ya vieron Giancarlo hola Ay Giancarlo no me digas así ¿De quién son? Severa ¿De quién son esas toallitas? De él porque No se baña Nomás se las pasa por el cumbias Y ya se cambia Dicen que la veo que se va a echar así Sí porque no ves que trabaja en lo caliente Sí Severo No se puede bañar En los pollos Es como a un cocinero no se puede ir a bañar de volada Pero ya tiene como tres horas que salió del trabajo el culero Ya tienes una hora aquí Tony Jones Buenas noches mi clan de guapos y la visita besos Claro que sí Tony Jones Va a venir el Tony Jones para mi voz Ay Es el sugar de todos aquí ¿Y este? ¿El sugar de Gladys? Ay de todos ¿Y el otro? ¿Y el otro? No nada Bueno no me ha dicho nada Mane Ay 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 la perra Que venga don Avila también Hola don Avila Ay la otra Yo quiero con el Severo pero con tantas cosas que dicen No sé que sea así Es que todos mentira Mira aquí es todo mentira Tú no hagas caso Que todos se aparentan Todos se ponen Oye Wendy Te quería decir algo Alguien ayer muy importante se conectó a mi TikTok Y yo no sabía Y era Déjame te digo Mauricio de 40 y 20 Mauricio No el otro Mauricio ¿Qué es lo que vas a hacer contigo en la casa de los amacos? No sé quién sé Ay yo no voy a estar ahí Hermana ¿Eh? Ay ya me voy Ah nomás por fuera ¿Sí o no? Pero no te tardes mucho No te tardes porque ya me voy Nomás una pasadita güey Déjale su bala los vidrios A ver Ay cómo se llamaba Mauricio qué Que alguien me recuerde Ya A ver J Te siento bien rico Ya te le das manos bien dañadas Chuecas Ya le quedaron hasta los dedos chuecos ¿Dónde está la bolsa gorda? Ahí te voy Ahí atrás Abajo Ya vieron Despedida de soltera para Magda DM Claro que sí ¿Y para Lulias? ¿Qué? Apenas que Wendy iba a ser nuestra madrina de ramo Giancarlo No te entieses Giancarlo La princesa de pop latino No No Pues la que no a la basura Pues si no la ve ¿No crees? ¿Qué? ¿Qué? Que la La Wendy sea la madrina del conjunto Conjunto de ropa ¿O qué? Oye Mejor te la emociona Wendy ¿Qué sentiste? Pues me emocioné Pero también estaba bien nerviosa Porque no lo esperaba Es que yo había platicado con él Le decía Hay que esperarnos un poco más Y me decía No es que ya Ya lo Las igual que a la Kimberly Por eso te urge Por eso Si dice que le pusieron eso en una página Porque le urgía por el embarazo Oye Pero si ¿Tú sí te la querías casar o no? Tengo miedo Es que no me veo yo casada Pero Pues bueno también Pero si te quiere Sí Es una persona que yo no dejaría Pero así es una Se quiere casar con el que no la quiere a una Sí Yo así estoy Con el que no la quiere a una ¿Qué? Wendy ¿De qué vas a ser mi madrina? ¿Te han querido comprometer cuántas contigo? Pues cuatro Cuatro Y en la vida real Eso es en los sueños Como el niño de que ¿Qué haces en las vacaciones? Juego a Castillos de Arena Y luego la señora Fui a la playa ¿No? ¿Entonces cómo juegas a Castillos de Arena? ¿A mis sueños? ¿Lo habéis visto? Ah, te gasto en los sueños Así es que te están diciendo por eso Kimberly y Magda embarazadas ¡No! Que perro Corona Mira, dice Giancarlo Y sin pido la boda Giancarlo ¿Serías capaz, Giancarlo? 16 Karina Cermeño No, no era Paul Hola, suegra Sí vaya a divertirse Yo me encargo de cuidar al Alex Pásame Pásame Ya, se fue tú y Pues no tan llena O llena Llena, güey Sí ¿No? Cablo No, nada que no Antes va el Monterrey Mira, niño Acá Aquí se va la seña Pásame Uy, no lo pasamos Vos bebe Aquí somos bien estrictos Wendy, ¿qué vas a hacer mi madrina, Wendy? Ya vieron ¿Cómo nos hizo? ¿Qué es lo que te gusta hacer en las vacaciones? Mmm... ¿Cuál castillos de arena? Oh, muy bien ¿Ya fuiste a la playa? No ¿Cómo haces castillos de arena? No No No, no Es mi sueño Ay, pobrecito Sí, pobrecito Pero se ha de tener ganas de ir a la playa De soñar con la playa ¿Tú crees que no? Y luego es bien feo cuando uno va en la primaria Ya lo vimos Este Es bien feo cuando uno va a la primaria o así Y tus amiguitos llegan de vacaciones Y dicen Yo me fui a la playa con mi abuelita Claro Y ponme al internet No seas perro Y llegan bien perros descarapelados los mierdas ¿Va que sí? Yo me fui a la playa A ver, ¿qué hicieron de las vacaciones? Yo me fui a la playa con mi abuelita Y el que no va a dar Y yo así No viene atacado Saludos cordiales desde San Luis Potosí Aquí haciéndome presente Yadimilag Saludote ¿A dónde? Al plato ¿Cuál plato? Aquí, ¿dónde está la panadería? Patito, enfrente Ahí descargaban las pipas Este, el agua muy gruesa ¿Dónde está la patito? Cásate conmigo mejor a Giancarlo Ah, ¿sabes qué? Es como un de este Un alberca gigante Pero es como formar un plato así como aplastada Y ahí descargan las pipas Las lavan y descargan el agua muy grosa Y ahí va muchos chavillos Y se metían a... Y ahí me metía ¿Ya viste? ¿Y por qué te ríes? Sal de ahí, Salma Deja que la Wendy se siente, pobrecita Está cansada No, es que están minglando todas ellas y yo estoy chiquita Yo estoy... No, yo también... ¡Ay, llora! ¡Ay, en tus sueños! Y la dice Marisol Deja Voy a ir a conocerlos Y a robarme al Severo Es neta Llévatelo Se los regalamos Yo no sé cómo les gustaba el Severo Sí, para que se quede el bus Y ya le pagamos lo del Severo al bus ¿Quién es? Sí, sí, está bien ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no, Severo Que Dios te perdone Ay, no, hermana Pero que le besa al Severo Si ni trabaja ¿Lo vas a mantener? Mira, Severo Ya viene enojado ¿Quién quiere hacer pollería? ¿De qué es el esquete? ¿Quién quiere que lo mantenga? Vaya a estar con mi mamá, señor Se murió Chu Chu se murió ya ¿Quién se murió? Sí, se murió Wendy, a mí el que me preocupa es la que se vaya a quedar con el Severo Ya de al de veras Nomás trabaja sábado y domingo Se le va a morir de hambre la mujer ¿Qué va a hacer de ella? ¿Qué va a hacer de ella, Severo? ¿Qué va a hacer? Déjame, se enamoran de mí Como a ti ya te pidieron la mano Porque ya se casó con la... Ya se casó con Manuela ¿Una qué, perdón? ¿Latón? Ah, ya anda la gladiza ¿Un latón? Contraten la chila para que sirva guacamayas en la boca De tanto en pie Maravilla, guanches, que me manden un saludo Siempre la veo y no he tenido oportunidad de conocerle en la Ciudad de México Ya te dejé mis like de hoy, María Jasso ¡Saludate a María Jasso! ¡Contravenido cuando chasso! Mira, Yuri Díaz Y Yuri Díaz hizo Y la Yuri Díaz sí le estaba bien, mira Y la Yuri Díaz le estaba bien del video Es que la vio a la salva vestida La vio vestida de mujer a la salva en el palo en que Y se paró la perra bien grande Tote con tacones dos metros ¿Tú crees que Yuri Díaz no dijo ¡Oh! ¡Esa bestia! Yo creo que esta de vera es tal que de ella debería decir No, si está bien mamalona ¡Ay, ya se ve bonita aquí! ¡Oh! ¡Ah, ya! ¡Ay, no, quítale! Hermana, no sé cómo cantas y cantas es bien fío Pero es bonito, hermana, porque la gente cerró un rato de ti Aquí nomás para mirar a la chichona güera Pero sin darles like Cherry Mon ¡Ay, qué bonito es para no leerte! Vale la china Wendy para madrina de salón Wendy para madrina de salón Si existe ese audio A ver, otra vez Es un niño que vende papitas Bien enojado Si hay gente así Miren, hermana, si hay gente así Que a veces les ha dicho Le compro todo, señora Pero ya véndamelo No, luego que voy a vender Eso se trata Que venda, que venda mucho Pero no quiere vender Que la recarga rápido Porque le van a hablar rápido a Aurora Que hay un chisme bien bueno Que hay un perro Argüende bien fuerte Y que Lupe se fue con los niños a San Juan San Juan Que se venga rápido, que se están peleando Aurora, vente rápido, que se están peleando Aquí afuera del modelorama Y ahora corre, corre desde San Juan Y los niños hasta atrás Es capaz de dejarlo por vencer el chisme En serio Hola, Marra Yo soy Marisuel Y hago joyería Y le pregunté a Severo A dónde te la puedo mandar Porque te quiero regalar unas cosas A ti y a los demás Saludos Con razón el Hola chiquilla de limón Con razón el Severo Quiere hacer joyería Ahora resulta que Ya siquiera haces joyero De ser pollero Es joyero Ya está viendo la novela de Mariana ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Esa Marisol 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 Marajas Un saludote Ahí ahorita nos vemos de acuerdo con el Muelas Que el Muelas ya se va a poner a hacer joyería hermana Como hay que Pero dirá Marisol ¿A dónde vas a ir ahora? 55 ¿Me cobro? Yo te voy a dar Sí ¿Qué te da? ¿Qué? No puedo cantar Me enamoradora que sí Y luego criticar a la vez Que está bien pendeja Porque se enamora Lo pendejuira Ay ma No te vas pendeja Yo me enamoro más No, no Es que te dice bien hartas cosas siempre Y es lo que De todas se enamora Si te fijas que a mí Primero me aburre Y al día siguiente Hace lo mismo Quiere hacer joyería hermana Y el día de ayer Ya estaba con Con la Con la De la paquetería ayer No te hagas pendeja No, no No sé 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 ¿Cuál es ese? Dile que no pegue así Porque voy a ir a la Dresita Bueno, a ver A ver Ve, dale su Bueno, perro Este va a dar un verga Ven, ven, agárralo Cállese, culero Cállese, culero Cállese, culero Sí, dáselo Son dos contrabos Mira Por acá, hija Hacer una coca chiquita Hay que ser así Menos porque somos Todas morras Todas somos morras Dile algo, dile algo Ay, no Eso ya me sonó ¿A qué quieres? Para que se me haya olvidado Venga, venga Regresa, venga Mira, venga Mira, venga ¿Cómo, Wendy? Ya, te juro Ay, no, divinas Venga 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 Para partir su madre Que los monos Se te la van a partir Severo Un día ¿Dónde estás, hermano? Ándele A todo el culero A todo el perro Es que todo tiene el severo Que es bien perro Y es bien Es bien perro Míralo Ya anda Poniéndose el ambiente Ya le dijiste A don Charro Que sí es cierto Que va a ir Ah, pues no me pases Su número A ver, págasela A ver, si es cierto Patito Castañeda Saludote Chiquilla de Limón Eriquita Rubio Magda Mejor amiga de Wendy Y la queso Saludotes Y no Hermana, apresenme el teléfono ¿Una qué? ¿Son de tres o de esos? ¿O la cuatro? Tres El Andrés Y la Aragüendi Preguntando por el Andrés Y acaba de mandarme mensaje ¿Quién es el Andrés? El Pulga No, el Aragüendi Sí lo conocé ¿Qué es eso? ¿Cuál, hermana? Estos son para hacer micheladas Ah, ¿por qué? Así es, hermana ¿Cuántas te vendemos? Yo ya no tomo ¿Por qué? Hoy me ando cansadito No quiero salir La verdad No No tengo ganas de salir Pero ahorita las barras van a empezar Ándale, vamos Y me van a tener que obligar Ay, qué sufrida Ahorita le decía a la Wendy Que no te obligue No, ya no Las otras La chela y todas Ah, ya No, si te comprendo Igual hasta mi amigo ¿No te sé? Sí ¿Cuál amigo? ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre? Esto es para todos ¿Cómo sufre? Wendy no anda de viaje No, otra vez Que a la Wendy Que se explotó Extalló Se murió ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se llama? El cráter El cráter Gabriela Gracias por tu 1.00 Pelucholares Muchísimas gracias Mala, dile a Wendy Que ya estaba esperándola Aquí en el aeropuerto De Panamá Para verlas No Que hizo erupción El Popocatépetl Y no hubo vuelos Viajes Ni nada Los cancelaron Y que si es No le creen Que vayanse a ver A toda la gente Que estaba en el aeropuerto Y que se tuvo que regresar Y que se tuvo que regresar Los tumores Que cuidaban el planeta Exacto Que se muera Severo Si no es cierto Mira Wendy Mi abuelito hacía Carnitas Así con los puercos Primero los horcaba Ay ¿Por qué nos andas horcando? ¿Cuánto cuesta de los chicles, Magda? Mala, felicidades Dile a Salmita y Wendy Que me saluden Katzi Velázquez ¡Saludos, Katzi Velázquez! ¡Mi gente bonita! Pues ve ahí, rápido ¿Cuánto cuesta de los chicles? ¡Mi gente bonita! Hola, mi gente bonita ¿Cómo están, mi gente bonita? ¿Qué te doy? ¿Y mis toallas? Ay, no sé Dice Para unas papitas a Salma Y para Wendy Gracias por tus dos pelucholares A ver, Agarra las papitas a Salma Aunque no quieras Aunque no quieras Esas no, esas no Esas no, esas no Están rancionas Tienen que estar bien Las cueguitas ¿Qué? ¿Qué quieres? Pero hay nada Agarra a mi chip Pero yo cuelguense las llevo Estás bien menso Ay, mi viejo peo Ay, mi viejo peo Ay, no, qué feos modos Para que no se quede Ya, aterra Dice, Cladis Tú vete al psicólogo Luego te vemos Manita, manita Please, please ¿Por qué? Van en la china, Wendy Esas greñas de vieja ¿Qué? Esa ganchiquera gladiña Le puso su cabez Su pintura Está bien enojada No hay ganchiche de Salma A ver Ni modérrimo Ni modérrimo A ver, a ver Tenés cogiendo Poquito, poquito Puedan regañar Te tienes cotorreo, Semelo Ya mainly que te van a parchar en plena cámara Están bien atcaта Y luego le tomó la cerveza, me dio enojado ¡Ay, pobre perra! Mira, ¿cómo le tomó la cerveza? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya se secó, te secó No, no se me va a sacar, ahorita tengo que ir a la casa Que se me va a estar bonita, perra No, tengo secadora, la tengo en la casa Tráete la secadora, gladiando que tú vienes, perra Siento que duró mucho tu transmisión, vieja, poquito Ay, yo pensé que están en otra dimensión Ahora que en otra dimensión Le dejó besos en la boca, no suele Pues ya te aguanta Una quemada así, te aguanta Ay, ya, Miguel, es que me ha dado pena decirte Yo sé que hablas tú de vacaciones Pero yo ahora sí te voy a decir Oye, le debería de hacer a Marce ahorita Chic TV con Randal ¿Me cobro? ¿Me cobro? Sí, te voy a dar Ay, ya, un beso en la boca ¿Por qué? La niña que vino a cobrar a la jovencita Me da Me da Me da Un beso en la boca Un beso Ay, no, Severo, que yo te perdono No perdonas nada Fíjate Entonces, ¿por qué perdonas a las almas? Donde la Gladys la pone así al Severo No la pusiste No, gracias ¿Qué te va? Y luego criticar la raíz que está bien pendejada porque se lo... Ya se va, es que no vamos a durar todo el tiempo Ya se va, es rápido Es una y vámonos Magda, feliz noche, que descansen en paz Gracias, igualmente, Rapsodia Que descansen en paz, yo como de muerto Sí Por eso le decía lo mismo A mí cuando la gente me dice en el aeropuerto o en la central de autobús O así me dicen Cuídate mucho, eh Y yo le digo, ma, ahora es amenaza, ¿o qué? O me dicen, cuídate mucho, eh Y yo digo, ma Tú, tú, cuídate más Y yo digo, ma, perras Y la vida con la mala suerte Pintas locas Ay, no Cuídate mucho, eh Fiona, que le mandes un saludote a Fiona, dice Magda, saluda a mi mami, Mari, que cumpleaños Ella te ve siempre, Elizabeth Beltrán Saludas a tu mami que siempre nos ve Saludos, chiquilla de limón Me están criticando Me están criticando mi pelo de jima Ay, no, qué pelo No le iba a dar porque se lo cortó la jorja Se lo cortó la jorja, eh No, no te va a crecer Es cierto que Magda dio el anillo por el anillo de compromiso, Pockis Lo vio antes ella Ay, no, ya se puso ¿Quién? Elba Ramírez Wendy, vete a la bodega, al rato te topamos Que te vayas a la bodega con el celero Ay, no, no te creas ¿Cuánto ocupas, Severo, para pagarte con la joyería la salida? Marisol Béjar ¿Cuánto ocupas, Severo, para pagar con la joyería la salida? Mira, la verdad, te voy a decir la verdad Pero Gugu ya hace más reír y ya está más aquí la verdad Es que tú nomás andas en tu putería Dile, dile Y ya vas, ya vienes Ahora ya resulta que ya no puedes bromear ni nada Porque tú, un fan se enoja o una fan se enoja O sea, ya te van a manipular Si supone que tu contenido es joteando, echando desmadre aquí, pues Y ahora ya resulta que ya te tienes que, este Te tienes que, ¿cómo se dice? Bloquear de varias cosas ¿Y por qué no le dejan? O sea, no te entiendo Pues prefieres los 100 pesos que te mandan Yo por eso resulta que dijo Wendy que me habían hecho el sábado Yo sí me reí porque no fue cierto No, eso sí es verdad Eso sí es cierto Tú sabes que es verdad y dijimos que lo juré Era porque me necesitaba que te dejó un hombre y no quisiste No lo juré ¿Juras? ¿Lo jurás? No, bueno, no ves ¿Cómo no? ¿Es verdad? La cara, la cara de la salva Así como el brillo lo juré y con el chonquito aquí abajo Ah, sí, les lo juré y así ¿Dónde anda esa persona traguna? Ay, sabe México todavía Magda, buenas noches Betty Mato, saludote ¿Dónde va a ser la bandalla? Díganme Miradlas, miradlas, cabrón Mira, ahí el severo Mira, ahí el severo ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo viste? Ah, ¿ya lo vieron? Mira Sí, lo vieron Hombre, ay, no Nunca vas a cambiar Y doña Aracha pensando que eras gay Si te gustan mal las viejas que nada Bueno, algunas Porque su mamá ya me había dicho que Es que mi mamá pensó que yo era bisexual No, pero a Severo sí le gustan las morras De las Jotas, pues a lo mejor Yo creo que un día tuvo un bravo recaída Como todos los hombres la han tenido Todos Es que yo, ¿sabes qué siento del Severo, neta? ¿Qué le gusta que se lo coja? Le gusta que se la chupin Y le gusta dar Ah, pues como los viejos Pero no le gusta que se lo eche No es Jota de que le guste Que se lo eche No, es lo que yo digo Pero sí le gusta que a ver Que le dije a la Wendy A ver, Wendy, bájate ya Solo Wendy fue la ganona cuando se lo eche No, yo no ¿Más que no? Saludos para Wendy Hasta Oklahoma 4.99 A ver, Julela Con una cheve ¿Dónde está la verdadera amiga Alias La Patitas? Ahora, La Patas ni ha venido La Patas también Sí, tomó ayer Sí, se fue a un solito ¿Con quién? ¿Con los de aquí? No, amiga Esta noche Quiero bola Lo sabía ¿Ya no fuiste? Hasta el lunes Maga, deberías de jugar Al pastelazo Un día A ver quién gana Al pastelazo Qué bonito traes tu pelo Como de gimancito Así que me acuerdo mucho Me gustó el color Ella ya tiene el poder Para, dile a Wendy Un que mande Un saludo a San Pancho Wendy, mandale un saludo A mi hermano Sebastián ¿Cómo dices eso? Severo para reina gay El Severo sí va a ir a la marcha gay Ahora que sea ¿Tú sí vas a ir? Yo siempre he ido a apoyarlos Sí, la magra fue la que pasó Hasta la ley llevaba la bandera gay No te acuerdas que Marma Este ¿Qué? Me emperré Dijo que se me hace Que les echó la moto Y nos dijo Y decían a la pareja Que iba con la que iba en la moto Iba diciendo cosas Porque les llevaba la bandera Ay, así es gente de puta loca Y te apuesto que ese viejo Se ve para echar jotas Es lo que se echa las jotas en la noche Por escamado De los que amamos Camar al maricón Es como yo Hasta que le toque al Severo Una loca obsesiva Que lo quiere Que todavía no le llegan A recargar a su tía Y ya Nomás quiere estar facturando Todo aquí Sí, nomás quiere estar facturando Si la pusiste bien Gladys Sí ¿Qué compañía era? Tercer A ver, vamos a checar En las recargas que se han puesto Mírala ¿Qué? ¿Tan más tan seria Que te miraban a ser? Mi gente bonita ¿Qué? ¿Qué verdad? Déjame un pásculero Vamos a checar No Era de Terceria como 50 Es esta última Sí, está la recarga Ya Termina con 22 Termina con 22 Creo que estaba en etiqueta Y en Creo que en el Holiday Sí, ya está Esa es la última Se fue con la otra Dejándome sola Con este amor Inimodérrimo Claro Te voy a poner a tirar Tengo que salir de Castello Cuando salgo Está así Borracha 78 22 Gladys ¿Qué era? 78 22 ¿Qué era? 68 Ella lo checó Ah, sí, la desboquera Que tú lo checaste Dios Y luego después Deces una cerveza Y No te importa de quién Si te la tomaste Te lo dictó ¿O tú lo copiaste de aquí? Eh, los dos ¿De dónde es el agua? Ya La cara me prendí ¿Cuándo tomas? Y se equivocó La Gladys Va a hacerle una rebaja De su denomina Del mes De este 22 141 Es que era 78 Y pusiste 68 Gladys Como aquí Que Que apliquen estos casos Feliz Navidad También para toda la gente Que nos está viendo De una vez nos adelantamos Somos el primer canal En desearla Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo ¿Eh? ¿Eh? Está bien, hijo La pusiste smart La dice Te la voy a tener que descontar Para que se te quiten Y yo dice ¿Ya qué? A huevo A huevo La quiere poner ahí Ya está No, mano Mira, ven que Ella marcó La aurora Y no llega, pa El Guzmán Dando mensajes Irá Ay, me tiene el maestro A las 7 de la mañana Haciendo un pinche peinada Niño ¿Qué para? Chica de su madre Los del set Los de la que ¿Qué? Una bolsa ¿No? Los de la que ¿Eh? Una bolsa ¿No hiciste la? Ay, ahora irá Hasta como me puso ¿Qué más? Una bolsa Y no la huevo Ni de veras Así vete al antreo Te ves bonita Y atractiva Y atractiva ¿Qué te doy? ¿El 6 de victoria En la transformación? Sí Mira El Se Quinto ¿Ya lo hablaste De veros? ¿Por acá, hermana? ¿Me das otro 6? ¿Igual? Sí ¿Coca de unos 65? ¿Nada más? ¿Nada más es el 6 ya? Sí ¿Coca de...? ¿Qué andas buscando la imagen? ¿Qué andas buscando la imagen? Su maestro Aquí me tiene a la pinche Una y media de la mañana Haciéndole un peinado Para la tarea ¿Dónde crees que estás justo? Chinga a su madre La... ¿Qué andas buscando la imagen? Una tarea de unos 65 ¿Quieres? Sí, sí hay Pásame otra liguita, Gladys Y dos malboro, por favor Y dos malboro Ah, no, tengo escamelo Montano mentolador ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuánto sesenta y uno? ¿Después de cuánto? Sí Dos camelos Sí que activo Sí que es como la Gladys Bien activo ¿Y la Gladys es activo o pasiva? ¿Qué pasiva? ¿Qué activa? Yo siento que la Gladys es más pasiva Magda, ¿y la otra liguita? Pues no sé ¿Tú tienes liguita de pelota? La Gladys tiene liguita ¿Tú no tienes liguita de vuelta? No, y vean la Wendy Lo que anda haciendo con mi cabellera Con mi grande cabellera Es con que te amarras el pelo Con la de... La traigo en mi bolsa Pero está grandota ¿Tú tienes? ¿Tienes este, Wendy? ¿De la pata? ¿Y los cigarros? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Te los dieron? ¿Tú y te los? No, yo no tengo Twitter Pues te hicieron uno No, yo ni tengo Dos camelos, hermana de ahí ¿Cómo? Dos camelos Ah, ya lo vi Hermana, es que está Ay, ¿de qué es esa corona de limón? ¿Sabe qué Magda este? ¿Qué es esa corona? ¿Dice eso? A ver, Magda No, dice ¿Sabe cómo son esas regalas? Ay, Magda tres puras cosas de marquilla Muy bien, Magda Esa me la regaló una seguidora Wendy, ¿entonces qué vas a hacer de madrina? No, a mí no me metas ¿Quién te va a mandar a casarte, perra? Ya quiero ver cómo ¿Vieron? ¿Vieron a mi amiga? ¿Vieron? ¿Perdón? Sí No, Wendy, es neta lo que andas haciendo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? Ay, Wendy Ay, ya se me fundió un poco Ya se me fundió un poco No, no, sirve el antrón Ay, no ¿Para qué sirve? A ver, si te vea el antrón ¿Qué va a salir, güey, perra, bebé? Ya, perra No, se va a nadie porque se equivocó ¿No quieres como una seca? Yo te equivoques otra vez Ya está Ay, ¿dónde está mi celular el otro? Acá está Aquí está, míralo, míralo Y dos caguas más Ya, sí, te seco, amiga Déjate por suelo Dos caguas aquí, Sermón No, no, se me ha secado Sí, ya ¿Dónde está el peine? No, más, no me des hasta arriba No me des hasta arriba Espérame, déjame lo seco así poquito Sí, para allá, nomás llegar y maquillarme No, Jota, si lo traigo húmedo No traigo peine No, espérate aquí Acepta las extensiones Déjame meter la camioneta Con el aire acondicionado Ándale Ay, de veras ¿Cómo no le dije a la hija nada más? A la hermana de Aurora Que si no tenía secadora No, no creo Pero pregúntale Entonces, cuando se va rápido ¿A dónde, qué? 74 No tiene pelo Pura, perra Ahora dije que como Randaldi Anda Ay, sí, pero nomás Darme una plancha Y luego ya Mada, cuando irán De antro con Wendy Hoy Ahorita vamos a ir al rato Con la Wendy Sí, va Mira, hay que dejarte Nomás, no das Sí, una, ¿verdad? Sí No, nada es exigente Para acabar más rápido Y traerme mi plancha ¿No va? No, es que sí está bien No, por favor No te lo jurirá Yo me lo siento J, te hizo me va a pudrir Mira, las dos par de perras Dicen que no No, ese ya lo Ay, déjeme si quedó alguna Pero no Ah, sí, dos par de perras Ahora, pues ponme Bueno, ahí estás No, a ver No te creas Ay, no, perdón Dejame ver quién tiene este carnaval Nada más se da ahí Y una caguama, ¿verdad? Sí Acuérdate que estamos en el cuartillo Sí No, déjale, digo Ahí está Apeló Apeló Y sí está Ay, es que me das lo que llega De casa está 109 ¿Le doy los 9? Sí, por favor Si los trae Con gusto, con gusto El sequí Aquí está ¿Ya vieron los peinados Que me hizo esta? De bonito Porque me dios mucha come Son como que traían piojos Estos regalos Sí ¿Cuántas? Unas 10 cajas Unos 3 pesos Por Dios Y la Wendy consiguiendo ¿Quién le preste una secadora? ¿Cuántas? Tres, doña Ramona Gracias Ay, pelón Ey, Siri Márcale a pelón No veo a pelón En tus contactos Ay, yo tengo un frac Ey, Siri Márcale a frac Llamando a frac celular Ay, no Es que lo tenía frac Como la puta de la puerta Ay, no Qué feos, modos Dios, perdón A la Wendy Porque a todo el mundo Le pone apodos Dicen Qué, qué dice Espérame Es que se me trabó Mira A ver, dice Salma no va a ser en su canal Si, ahorita le va a ser uno Y la Salma me preocupa Si, ahorita Dile que le mande un mensaje Dile, mandale un mensaje Dile, guacalera Ay, amiga ¿Qué feos modos? ¿Por qué me mandaste eso? Déjame levantar un mensaje Chale, pues, bebé Gracias ¡Ay, Dani! Chale, ya se trabó el internet Mi internet, viejo Mira Chale, se me acaba de trabar Y no puedo leer comentario En mi otro celular Ahí está el rosito abajo Hola Sí Hola, sí ¿No tienes sacadora para el pelo? No manches, no la va a tener ahorita Pero no vives por aquí así Soy la que tenía la que queremos Ay, pero está nola Es que creo que es que le queremos Mechar el pelo a Wendy Y no tenemos sacadora Pero me esperas un poquito ¿No? Sí Ah, sí ¿Cómo se llama? Robina Mordíame Vamos a dar cuatro minutos Está mi teléfono Es que la sabes Yo me soy La sala del banco Sí, mi amor Gracias Sí, amiga Si un día te estafan, Wendy Ya voy a saber quién fue No, 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 no No, no, no Si un día te estafan No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí Sí Ganamos 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 Sí, sí No, no Esa no tenía cuatro Tenía cuatro Y vale por cuatro que no Sí Por comentario No sean perros Agustín No quiero disargar Dice sí Todos dicen que no Sí Verdad que no No, no Dicen que no Bueno, no vamos de aquí Vamos al canal Vamos al canal pues Se van al canal Si vas a transmitir ya en serio Ahorita deja que me engañe Ahorita que me engañe Es que deja que me engañe Los piojos No, 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 no Ay, no Porque no te quieren Salma Les digo Dices que no te quieren Salma Y ya vas a llegar a los cien mil Ahora que les hicieran Pero debería ser ¿Cómo les ha rogado? ¿Cómo les ha rogado? ¿Para qué? Ay, Ander ¿Cómo les hiciste? ¿Cómo les hiciste? ¿Cómo les hiciste? No, 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 no ¿Cómo se veía tan emperrado? Quiero llegar a los cien mil ¿Cómo? Estaba bien emperrado Y tengo que decir Y luego nadie le invita Y ya se fue a bañar Para ir de antro No, no pasen por el Dale Le decimos que va a pasar A las once Y nos vamos antes Ahora toca el perrón De mi tímite Que pasa los fotos Y así Si, era que sí No va a querer No va a querer Dicen que no Hermanas Cuyas No Su, no No Y ni va de arriba Y ni va de arriba Ni va de arriba Ay, ese no Lo vamos a bloquear Y se lo vamos a bloquear Porque no No, ir a la Wendy ¿Qué tienes? Wendy, ir a tu carilla No va a querer No va a querer Bueno, pues ya nos vamos Y ahorita no se pierdan Se me va a transmitir En unos cuantos No, ya Rápido Vámonos para allá Te siento historida Ay ¿Me vas a hacer ese garro? No traes Sí Y aquí está La gente se me queda A la mierda Y dije ¿Por qué no? No, no Si te vas a ir A la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Del Winston ¿Qué es esto? Ay, dice El Winston El otro El otro No sabes leer Pues no que tú y la Belén Son los muy buenos Para hincha ortografía Así suman los gordos de perra Belén, fíjate cómo te dijo ¿Es mi? ¿Cinco? Pues mira yo No, así empiezan Pues ya nos vamos Y nos vamos al canal de Osvaldo Sierra Así lo tienes Osvaldo Sierra Pensé que lo tenías como Salma Ay, enseñándolo Chichito Ay, no, le pibran bien sabroso ¡Mínimo! 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 Estaba enseñando, enalguen, enseñando Chichito ¡La tichi, tichi! Le canto como, como norteña La que si le da pavo Es como la del pavo ¡Au! Está como, la juampa ¡La juampa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tamasopolo? Ahorita en Gaia Ay, no va a ir a trabajar, güey No va a ir a trabajar, güey Así habla No, la de su pasada Está mal que le quería partir la madre Pero la confundieron con otra Sí Y trae una bicola Y luego la gente al viejo Y luego le dijo Ah, pues me la debes Y que sabe que Y ahorita me la vas a pagar Y la otra corre y corre por toda la fiesta Y el que se lo había hecho Es que se le parecen mucho Los dos, pero no son hermanos Ni son nada La leo Y la leo Y luego este Y la mamá persigue y persigue Y hasta lo aventaron Y la otra corre por toda la fiesta Y la que estaba La que se le había pegado Estaba bien sentada riendose Jolera Es que la de que yo ya me hubiera querido ir a este Pero yo tenía casi 30 minutos La balda me la acabo Ay, qué narro Que la Adrián Ya nomás va a salir la sirenita Ella es bien fan de la sirenita ¿Quién? La Adrián Ay, pinche mentiche La doré inventada Pues ya nos damos Salma cancelada No, Salma Dicen que no, Salma Neta Dicen que a Salma cancelada Tú les pones malos comentarios Dile los buenos Los malos Salma, te mereces lo mejor de esta vida Te que amo Dice Ismael Tavera Dice que no Tú también Salma, no Ay, no manches No te quiere nadie Ahorita nos vamos al canal de Salmita Va a seguir ella transmitiendo No se lo pierdan Gracias Apóyanos con un like Le vamos a planchar el paro a la Wendy No, Wendy Dile que lo voy a hacer así Hay que hacer esto así ahorita Mira, Wendy, ven Ay, no ¿Qué? Hay que hacer eso Eso es Ay, no, no Ay, no, no, ya En el chisme Mira, qué bonitas zapatillas Y hermana Pero tú ya no debes de usar tacones Sí, yo también puedo usar tacones Es bien grandota todavía No, esta chava Ahí las aguanta Estoy chava Mira, no, esta aguanta Ya me duele la cadera Cuando me lo siento Sí Gira Hija de mis pecho Así te hace ver tu perris En bicicleta Mira, yo cuando me pongo a cantar Así las de Estañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Nos vemos chiquillos Gracias Apóyenos con sus likes Activen Campanita Notificaciones Ya nos vemos Nos vemos en la noche Porque nos vamos a ir de antro Con la guinchis Así es de que nos vemos Así como te digo Así como te digo a ti Y yo que Salma pone también Que conmigo Ay madre Ay no, 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 no Esa desparce más la Salma Hermana No tengo tanta papada Te pasas de lanza No, si tienes Así está la Magdalena Comparen, comparen Hagan comparación Entre la Salma y yo Y les tiro el cuello Porque se vean menos papadera La Salma y yo El antes y el después Ya nos vamos No se pierdan la transmisión Ay Bustamante Ya andas aquí Delia No, hasta el Severo Ya se fue Nos vemos al ratito Yes, saludotes Leonel García Nadie te quiere Salma Ay dice Salma, corta el live No, por favor Sí Salma Cancela Y a todos Ay hermana No te quieren No la quieren Son bien manchados No la quieren Y tiene 70 mil A mi según Si nos quieren Y tenemos menos Como hay que La gente Mira yo te voy a decir algo Trabaja la inversa o qué No importa la cantidad Si no la calidad Si, a la que sí Yo me quedo con mis 70 mil Yo soy bien feliz Pero te deben los 70 mil A nosotros nos vamos Te debemos 30 mil Pero nos ven 10 mil Ah pues así es En donde quiera Sí Deberían de vernos los mismos Si me entiendes Será bien Pata Que sí Ya sé Pues ya nos vamos No olviden dejarla Y compartir Nos vemos al ratito No ya Al ratito por Magda Y el clan Ahorita con la salmita Y al rato por Magda Y el clan Nos vemos chiquillos De limón Al ratito Sigue salmita No venía preparada 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 No venía preparada